350.000 euros vas a tener que pagar cada año a España si tienes 10 millones de euros de patrimonio. Me paso por aquí para hablar de un tema del que nunca hablo en redes sociales, pero hoy me apetece compartir mi opinión. Habrá gente que está muy en desacuerdo con lo que digo y gente que por otro lado sigue compartida todo esto que digo. En todo caso, si sirve como mínimo para que te haga pensar si realmente eres crítico con toda la información que tienes, ya este vídeo no habrá sido en vano. Yo hace dos años dejé España para emprender mi propio negocio y la verdad es que a día de hoy me reafirmo con que fue la mejor decisión que tomé sin ninguna duda. Y más cuando ayer veo que el gobierno aprueba un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas de más de 3 millones de euros para que paguen hasta un 3,5% sobre su patrimonio neto. Mientras tanto, en el Congreso aprueban que todos los políticos tienen una subida del 3,5% en su salario. Con dos cojones. ¿Tú crees que así vamos a incentivar a que la gente de fuera quiera venir a España a crear sus propios negocios, a incentivar, a invertir en España? ¿Tú crees que tiene algún sentido? Cuando a día de hoy todo el mundo se puede deslocalizar y vivir en cualquier parte del mundo, porque está el 90% de los negocios son digitales. No tiene ningún sentido. De esta manera lo único que hacemos es cargarnos realmente las posibilidades que tiene de crecimiento España. Y lo comparto abiertamente, supongo que habrá gente que lo comparta o no. Así que os dejo mi reflexión, que seguro que esto daría para horas de hablar de esto.